Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo, a Exbalistik. Nuestra misión es salvar vidas, por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es viernes 21 de junio. Grupo Ecos y la Fundación IDS realizaron una donación de productos de grupo superior a cuatro organizaciones. Estas fueron Fundación Redni, al Banco Arquidiocesano de Alimentos Quito, al Banco de Alimentos Diaconía y al Banco de Alimentos Quito. Este apoyo demuestra el compromiso con actores que trabajan en la lucha contra la desnutrición y el ODS-2. Hambre cero. La marca Curi inauguró su renovado local en el Corredor Comercial Internacional del Aeropuerto de Quito. En coordinación con Keyport, Curi reinventó el concepto de su tienda para ofrecer a los visitantes una experiencia inolvidable y los invita a deleitarse con la riqueza cultural del país. Esta se transmite en los productos que ofrece, desde artesanías hasta prendas de vestir con diseños autóctonos. Con esta renovación, Curi se posiciona como una parada atractiva para los viajeros. Junio es el mes del orgullo LGBTI+, en conmemoración al levantamiento de 1969 en Stone Gold. Este mes se realizan actividades para reivindicar la identidad y preferencia sexual. Este año, la Marcha del Orgullo LGBTI+, se llevará a cabo en Quito el sábado desde las 11 de la mañana, en la Plataforma Gubernamental Norte. El Banco Mundial recortó en 0,5 puntos porcentuales su perspectiva de crecimiento económico para América Latina, a uno de 1,8% en 2024. Esto se debe a las presiones inflacionarias a nivel internacional y a una menor demanda de China. Este organismo prevé también una desaceleración de la economía mundial y las economías avanzadas crecerán solamente 1,2%. La producción anual de residuos plásticos se ha duplicado en dos décadas. En este año, la proyección es que se produzcan 155,9 millones de toneladas de residuos plásticos de envases. Los residuos plásticos de vehículos o neumáticos llegarían a las 47,9 millones de toneladas, de textiles a los 42,9 millones de toneladas y de aparatos eléctricos o electrónicos a las 15,9 millones de toneladas. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.